Me tienes mal, mal fuera de mi 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 No puedo disimular, llena de agua, no entiendo cómo estás, ni para dónde vas, y sin pensar que te sigo. Mírala, dame tu mano, dame tu mano, síndate, baja el agua que no ames de más, piensa que, si este mal rato es necesario, te diré, cómo me siento cuando te abrazo. Tu sombra quemó mi fe, no existió y nada que perder, solo quiero ver la noche pasar, y así la oscuridad, y arrancándome sintiendo, solo quiero tu mirada que avanza en la luz del tiempo. Vé, llévame del dolor, que está oscuro y no oigo tu voz, solo quiero respirar, que la noche me va a matar. Puedo comprender que si vas a esconder, es porque no quieres ver los dedos que apuntan, como culpándote por no ser tan normal, por llevar ese disfraz de lágrimas negras. Espero que guardes de mí algún recuerdo, yo por mi parte prefiero renunciar. Hoy solo busco calma, ya me resigné, nacemos sin ganas, ya no espero nada, ya no quiero nada de mí. Un día más, nada que hacer, miro hacia atrás, todo es igual, un día más, vuelvo a creer, vuelvo a tener fe, y esperaré. Un día más, nada que hacer, miro hacia atrás, todo es igual, un día más, vuelvo a tener fe, y esperaré. Un día más, nada que hacer, miro hacia atrás, todo es igual, un día más, vuelvo a tener fe, y esperaré. Un día más, nada que hacer, miro hacia atrás, todo es igual, un día más, vuelvo a tener fe, y esperaré. Un día más, nada que hacer, miro hacia atrás, todo es igual, un día más, vuelvo a tener fe, y esperaré. Un día más, nada que hacer, miro hacia atrás, todo es igual, un día más. Un día más, nada que hacer, miro hacia atrás, todo es igual, un día más. Un día más, nada que hacer, miro hacia atrás, todo es igual, un día más. Fue un poquito, no estuvo muy afinado, que digamos, pero estoy un poco en forma por la nieve, pero fue con todo mi cariño y mi corazón.